En torno a 200 personas estaban llamadas este viernes en Umbrales para que les fuera administrada la vacuna anti-Covid, conada que se desarrolló sin incidentes gracias al excelente trabajo del equipo sanitario y a la colaboración de los bomberos de Umbrales, encargados de la organización de las colas. En esta ocasión les llegaba el turno a personas nacidas entre 1952 y 1955, es decir, aquellas que este año cumplen entre 66 y 69 años, grupo de edad que se había quedado en medio ante la administración de la vacuna de AstraZeneca a los nacidos entre 1956 y 1960. Este nuevo grupo de edad, de entre 66 y 69 años, recibió la vacuna de Janssen, fórmula que se inocula por primera vez en los municipios de la zona básica de salud de Umbrales, área comprendida por las localidades de Aigal de los Afilteros, Baño Várez, Vermellar, Cerralbo, La Fregenera, Fuentiliante, Hinojosa de Duero, Lumbrales, Olmedo de Camaces, La Redonda, San Felices de los Gallegos y Sobradillo. Tras esta jornada de vacunación, para la próxima semana, concretamente el miércoles 12 de mayo, se espera al menos la vacunación en segunda dosis de las personas nacidas entre los años 1942 y 1951, grupo al que le fue administrada la primera dosis de Pfizer el pasado 21 de abril. Gracias por ver el video.